Dicen Dicen que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener sed, come sin tener hambre y habla sin tener nada que decir. Por eso, es mejor forjar el alma que omoblarla. Es el fin del camino, es fin de estar. Dicen que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener nada que decir. Dicen que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener nada que decir. Dicen que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener nada que decir. Dicen que de todos los animales de la creación, el hombre es el único que bebe sin tener nada que decir.